No es mi segunda vez aquí en Arras de Mariposa, me encanta el trato. Esta segunda vez me he hecho el retoque, el retoque lo he hecho Colorea. Una profesional encantada de que me haya tratado ella. Y también me trató la primera vez Elena, que no lo recordaba hace tanto, después de tantos días, que también lo hizo genial, la verdad que os lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal!